Es la consecuencia inevitable de una política que se ha seguido del uso y abuso de la prisión preventiva. Nosotros hemos dicho en reiteradas oportunidades que tenemos un índice de prisionización de 320 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, que tenemos el índice de prisionización más alto de América Latina conjuntamente con Chile y superado solamente por los Estados Unidos y evidentemente ese combo al que le tenemos que sumar que el 65% de las personas privadas de libertad no tienen sentencia, que tornan la situación sumamente dificultosa. Esto nosotros lo hemos venido planteando en forma reiterada en el tiempo, una vez sí y otra también. Y bueno, lo de hoy son las consecuencias, estos vientos son consecuencias de aquellas tempestades. ¿Se puede hablar de una crisis del sistema carcelario por esta situación? Yo creo que hay una crisis de todo el sistema. Díaz dijo que con el uso del sistema acusatorio del nuevo Código de Proceso Penal disminuirá el número de personas en prisión sin condena.